Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada Viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada Viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña Estamos en Tucumán, contento de estar acá en Tafi Viejo en el Festival del Limón Con muchas ganas de subir al escenario, poder compartir con la gente Que siempre nos está esperando y bueno, nos brinda todo el calor y la buena energía de abajo Así que bueno, a disfrutar de este show Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Abra la ciudad Lleva en tu mirada La gente festeja y vuelve a reír Pero en este carnaval, que hoy no te he dejado vivir Mires a donde mires, ella está ahí Tu vida siempre, siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir Sí, boludo No sabes lo que pasó hoy en el escenario ¿Qué ha pasado? ¡Esto! ¿Cómo te va el festival? Dice Juan ¿Ah? Dice que te va como una piña No es que tu mirada me sea imposible Tan solo la forma en que caminas Vamos mi cariño, que todo está bien Esta noche te cambiaré Te juro que te cambiaré Vamos mi cariño, ya no llores más Vamos mi cariño, ya no llores más Por vos yo bajaría el sol Me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Y esto parece... Cuarenta y tres años del festival del limón aquí en Tafibia Sergio Galleguillo Los Coplanacu Los Tequis Buenas noches a todos Fiesta total El sándwich asesino El sándwich asesino El sándwich asesino Quebrado el mundo Un marido de mi Tanto año, Choriad Tanto año, Choriad Tanto año, Choriad Chau, tec La noche a pasada Tanto año, Choriad Van de los Maritos Salvando los Maritos del Carabal de Oficina ¡Gracias!